Pablo Callejón, buenas noches. Buenas noches, Pablo. El saludo para todos. Hay una fuerte instancia de debate en la universidad por lo que va a ocurrir el próximo 22 de noviembre, pero sobre todo pensando en qué va a suceder con las políticas universitarias a partir del 10 de diciembre, sea cual fuera el presidente. Entender qué va a suceder con las investigaciones, con las becas, con el financiamiento de las universidades y también con la lógica que se le instará dando tanto a la currícula como a las futuras carreras que puedan ser homologadas en la propia universidad. En medio de ese debate se ha generado una modificación y aprobación en la Ley de Educación Superior, que hay que recordar fue aprobada durante el gobierno menemista y hubo fuertes críticas de muchos sectores sociales durante años por entender que tenía un perfil neoliberal que daba mayor valor a la cuestión de infraestructura o aspectos de forma y no aquellos de fondo, es decir, los ligados con las investigaciones, con mejorar las condiciones académicas, con la recuperación del valor de aquellos científicos que se habían ido al exterior y que era necesario repatriarlos para que puedan generar ciencia en la Argentina. La modificación de la Ley de Educación Superior tiene dos ejes centrales. Uno que está ligada con la gratuidad, es decir, con la negativa que se cobre cualquier tipo de tarifa o arancel para poder acceder a la universidad pública. Habla también de una integración social porque refiere a las diversidades de géneros sociales y culturales que deben ser contempladas por la universidad. Y otro de los ejes de debate está ligado a la manera en que se accede, que se ingresa a las casas de altos estudios. Aquí, en Río Cuarto, nunca hubo exámenes eliminatorios, sino que se intentaba generar un espacio nivelador para aquellos que llegaban desde el secundario pero que de todas maneras iban a ingresar a la universidad. No ocurre lo mismo, usted lo sabe, en facultades de algunas universidades, como por ejemplo de medicina o de abogacía, donde los exámenes eliminatorios suelen generar restricciones muy complejas. Bueno, ¿qué señala esta nueva ley? Que no puede ser restrictivo ese espacio. Y hay una adecuación que se entiende, se va a ir dando en las distintas universidades para que se permita el acceso de todos aquellos que quieran estudiar una carrera universitaria. Para el rector de la universidad, Roberto Rovere, es un paso fundamental y entiende que es un viejo reclamo que estaban exigiendo las universidades. Bueno, de alguna manera lo aprobado en el Congreso son propuestas que desde hace mucho tiempo se vienen trabajando y se vienen gestionando desde las propias universidades, ¿no es cierto? Hay reclamos también desde los sectores estudiantiles y de alguna manera lo que queda plasmado en la ley y en la modificación de algunos de los artículos tienen que ver con esto, con una serie de reclamos en el hecho de considerar a la educación como un bien público, considerar que es un derecho. Y entonces deja de ser un mero instrumento de mercado y en ese sentido lo que permite la modificación de la ley es dar la responsabilidad al Estado en cuanto a lo que tiene que ver en garantizar el tema del financiamiento y el tema de la apertura de la universidad y el derecho al estudio superior o a las carreras universitarias. Cuestionan la reforma que se ha aprobado en el Congreso, señalan que en realidad la nivelación implicara que para evitar de que queden chicos afuera se termine nivelando hacia abajo, perdiendo calidad académica. A ver, eso sería una forma simplista de ver las cosas. Creo que lo que se está dando es un gran desafío y justamente el desafío es hacer a las universidades y desde las universidades de trabajar para que esto no suceda. Si bien uno entiende que hay carreras donde puede tener un gran número de estudiantes, lo que hay que trabajar es justamente dar las instancias y en ese caso el Estado tendrá también que velar para que se pueda cumplir con las relaciones docente-alumno, para que sean las ideales, para poder trabajar y justamente no perder en la formación en cuanto a la calidad de formación de los estudiantes. Quedarán también muchos temas pendientes en discusión que no están en esta norma y que forman parte de la coyuntura, de la lógica de las universidades. Cómo pensar las carreras en relación a las necesidades productivas de una región, cómo permitir que en los sectores más bajos, más humildes, estén garantizadas todas las condiciones para que efectivamente puedan cursar una carrera universitaria. Hay demasiados ejes que todavía necesitan ser profundizados, pero que sea gratuita, que haya un ingreso que permita, más allá de las condiciones de género, sociales y demás, que todos puedan formar parte de una educación pública, es mucho más que una declaración de principios. Gracias Pablo, buenas noches. A ustedes.